¿Cómo? Sí. Ahora tengo terapia. A las 4 tengo terapia. Pero impecable la explicación, ¿eh? Está murdurriendo. La verdad que sí. Santi, yo tengo una duda. Sí. Vos tenés que buscar entonces en el sitio de estenosis que haya aliasin. Vos tenés que buscar que se genere ese artefacto, digamos. Sí, o sea, no necesariamente va a haber aliasin por una cuestión natural. Pero si no lo hay, lo medís en lugar de que vos veas que hay mayor estenosis, digamos. Ah, listo. Siempre que me pedí hubo aliasin. Pero si no lo llega a ver, por ahí qué motivo, por cómo esté seteado el equipo, por lo que sea. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, que vos veas que hay una placa que vos la estás visualizando y te da buenas velocidades, o sea, te da velocidades que no son como obstructivas, tendrías que tratar, como dijo hoy Santi, de bajar la PRF para buscarse ahí aliasin. Porque por ahí te estás pasando. Generalmente cuando haya aliasin te va a pedir que levantes la velocidad, pero puede ser que vos la tengas tan alta que no necesitas ni buscarlo. ¿Entendés? Está bien. En realidad es una cuestión práctica. Vos estás haciendo el estudio, tiene una placa, porque esto pasa en la práctica. Vos lo ves rojo y capaz que te dé una buena velocidad y decís, te quedás tranquila. Pero en realidad no es que estás tranquila, por ahí tiene otra área, otra área, y en esa área hay mayor velocidad, entonces lo tenés que buscar. Pasa en la práctica. Es muy difícil a veces explicarlo también acá teóricamente, porque te va a pasar, lo ves haciendo el estudio. Pero, ¿cómo? Yo había entendido que primero buscamos una zona estenótica, y a raíz de eso, con el color, vemos el aliasin, y es como que reforzamos. Me perdí recién con la de que por ahí te das cuenta que la velocidad está bien, pero igual puede estar con estenótica. Porque en realidad los vasos tienen movimiento. O sea, vos a veces ves placas que te parecen reobstructivas y tenés buena velocidad, y a veces vos te pasás con la PRF de la velocidad del vaso y el aliasin lo eliminás. No la ves. Ah, está bien. Eso es lo que quise decir. O sea, no es por un solo parámetro. No, claro, no por un solo parámetro, sino ver el tipo de placa que tenés. ¿Entendés? Si es una placa, por ejemplo, chiquitita, o sea que vos decís, bueno, esto me coincide con esta velocidad que estoy buscando. ¿Entendés? Claro, sí. Bien, igual eso es lo que quiso explicar Santiago. Ah, bien. Lo digo porque me ha pasado, no porque yo lo sepa, sino que veía placas y veía con muchas, sin áreas de turbulencia, y lo veía rojo y decía, uh, esto está bien. Y al final no estaba bien. Bajar el PRF aquí, que muestra todo. Y después del último aire empezó el lugar. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí, Santiago. Sí, bueno. Nos hemos quedado con esta. Acuérdense siempre del cuadrito este, ¿sí? Para tener en cuenta, para cómo vamos a después informar el Doppler. Hablamos de la casi oclusiva total y después la oclusiva total, del TADFLOW, que es esparapato. Y esto supuestamente es lo último de lo último consenso de colores vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología 2020, que fíjense, siguen hablando de porcentajes, ¿sí? Después no sabemos si siguen usando lo que yo mostré, pero bueno, hay que ver el año que viene qué es lo nuevo, novedoso que tiene esto. Y fíjense que usan 125, no usan 130, nada. No modifica mucho, pero tengan en cuenta que siempre dejamos de hablar de leve, moderado, severa, estenosis. No, hablamos de porcentajes. ¿Qué porcentaje de estenosis tenemos? Eso es lo importante que tiene que llevar de concepto de esta clase en cuanto a la utilidad de hablar de porcentajes. Bien. Robo subclavio, antes de pasar a los casos, vamos a hablar un poco de esta patología. Esto, primero, antes de hablar de lo que es el robo subclavio, tenemos que entender las vertebrales un poco. Les hice unos videitos que vi que estaban bastante copados para que lo entiendan mejor. Fíjense cómo tenemos a la carotida común, ¿sí? Fíjense cómo apoya el traductor, cómo lo dirige lentamente hacia arriba y hacia atrás, y de esa manera vamos a buscar a ese nivel a lo que son las arterias vertebrales, ¿sí? Van a ver que aparecen las apófisis transversas, que es la imagen cálcica que ven acá, y a este nivel, fíjense cómo aparecen la vena y la arteria vertebral, ¿sí? De vuelta, fíjense el traductor cómo lo apoya la señora, que de vuelta, fíjense cómo se pone atrás del paciente, es algo típico del norte, y lo que hace es irse hacia atrás y hacia arriba, y de esa manera aparecen las apófisis transversas y las arterias y venas vertebrales. Vamos a pasar al siguiente video, que lo que va a mostrar es la importancia de el color. Fíjense la carotida común de ese mismo lado, cómo se ve el flujo. Se ve, en este caso, de color rojo. Y la arteria vertebral se tiene que ver roja también, esto habla de que el flujo es anterógrado, o sea, la carotida común va hacia la cabeza, lleva flujo anterógrado, y la vertebral, por ende, también debería tener este tipo de flujo, ¿sí? Esto es importante. ¿Qué más tienen que saber de la arteria vertebral? Que el tamaño del diámetro normal es de 3 a 4 milímetros, y cuando mide menos de 2 milímetros, lo informamos como una arteria vertebral hipoplásica, ¿sí? Saber que hay una dominancia de un 30% más en la contralateral, sobre todo en la izquierda, o sea, si yo tengo un valor X de 3 milímetros en un lado, para decir que es dominante en la otra, tiene que tener un 30% más que dicha vertebral previa, ¿sí? Estas cuatro cosas, sepanlas, que es importante, se informa por lo general flujo anterógrado punto, pero bueno, si hay una hipoplásica se pone, y si hay una dominante también se pone, ¿sí? Bien, ahora empezamos a hablar del robo subclavio, este es un artículo, me pareció gracioso, que pongan que era fascinante el fenómeno, pero bueno, qué sé yo, allá ellos, a mí es muy fascinante lo que me parece, y lo que vamos a hacer es un poco de dibujo, ¿sí? Vamos a agarrar la pluma, vamos a dibujar primero, bueno, lo dibujé como el ojete, vamos a empezar de vuelta, este es el callado, supuestamente, tenemos del lado derecho, como dijimos, primero el tronco brachiocefálico, ¿sí? Que nos va a dar la carótida común, por un lado, por otro lado tenemos lo que es la subclavia, que nos da la vertebral, ¿sí? Y después se continúa con lo que es la axilar, ¿no? A todo esto sale de lo que es el corazón, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo, sale lo que es el callado de la aorta. El callado de la aorta después se continúa, ¿sí? Se continúa y llega primero lo que es la carótida primitiva derecha, después que sale la subclavia, de la subclavia que sale la vertebral, ¿no? Y después se continúa con la axilar. Todo esto se continúa para abajo como aorta descendente, ¿no? ¿Se entiende esto, más o menos? Esto es la axila. Sí, Santi. Sí, Santi. Bueno, bueno, entonces acá tenemos carótida externa e interna. Y acá también, carótida externa. Y carótida interna. Bien. ¿Qué es el robo subclavio? Vamos a tener que, a ciertos niveles, vamos a cambiar el color, vamos a ponerle, no sé, verde. Al nivel prevertebral, o sea, si dijimos que esta era la carótida y esta es la vertebral, prevertebral, a nivel subclavio, vamos a tener una oclusión, ¿sí? Lo mismo de este lado. De este lado, al ser un poco más anguloso el callado, suele verse mucho más frecuente el robo subclavio, o sea, la oclusión suele verse, el 90% se va a ver del lado izquierdo más que el derecho, ¿sí? Al haber el tronco, el tronco brachiocefálico, como que protege un poco más de lo que es los robos subclavios. Así que el 90% se va a dar del lado izquierdo, ¿sí? Esta es la explicación pedorrísima, fisiopatológica del asunto, ¿sí? Vamos ahora a ver qué es lo que tenemos que saber. Esto es del último consenso del 2019, que lo pueden buscar cualquiera, está en todos lados, y habla de los tipos de robo. Tipo 1 latente, tipo 2 o parcial, ¿sí? Antes es llamado intermitente, actualmente es llamado parcial, y el tipo 3 que es total. ¿Qué es en los tipos de robo? El nivel de obstrucción que tenemos. Esto también cambió, era, eso, esto digo que cambió, se lo explico para los que son, los que ya rotaron que por ahí se manejaban con otros valores. Antes era 60%, menos 60, más de 60, y más de 90. Pero bueno, ahora es de 50 a 70, de 70 a 90, y más de 90, ¿sí? Y ahí estamos hablando de tipo 1, tipo 2, y tipo 3. Y es muy simple, después vamos a ver ejemplos, y vamos a ir directamente a los ejemplos para que se den cuenta. El tipo 1 es el del conejito, para que se lo acuerden. El tipo 2 es el que tiene, perdón, el tipo 1 que es el del conejito, que es el latente, va a tener todo flujo anterogrado. En ningún momento se va a negativizar. El tipo 2, que es parcial, tiene negativización, pero también tiene todo positivo también. Y el tipo 3 es directamente todo flujo negativo. Ahora vamos a ver ejemplos y lo van a entender un poco mejor. Esto me parece que el que quiere hacerlo hace, hay una prueba que se llama el manguito, donde ejercemos presión sobre el antebrazo, y cuando le soltamos esa presión, va a haber una onda bifásica, posterior a esta desinsufiación que hacemos. Y ahí se va a ver mucho mejor el tipo de robo latente, en este caso. Bien. Entonces, este es un tipo 1 claro, fíjense cómo se ve el flujo anterogrado, y nunca se invierte, o sea, nunca se va a estar negativo. Entonces, este robo subclavio, va a ser un tipo de robo tipo 1, con la forma del conejo, ya que va a tener una desaceleración mesosistólica. Esto, para que lo entiendan, no es muy importante tampoco, pero bueno, el concepto de la clase más que nada es el cuadro que vimos hoy de los tipos de grado de estenosis. Este es un poquito más, por ir para los más grandes. Otro ejemplo, fíjense, la arteria vertebral derecha, como se ve normal, su espectro es totalmente normal, y fíjense la izquierda, tiene un componente positivo, y tiene uno negativo. ¿Esto positivo? No, entonces el tipo 1 no es. ¿Esto negativo? No, entonces el tipo 3 no es. Si tiene un componente positivo y uno negativo, va a ser un tipo 2. Entonces, vamos a nuestro cuadro, y si tiene un componente positivo o negativo, estamos hablando de una frucción de la subclavia de un 70-90%. ¿Se entendió? Esta va a tener de un 50 a un 70. Y por último, otros ejemplos más de la misma, esto es una tomografía, no importa, esto lo puse en realidad, la tenía sacado. Fíjense esto. Tenemos, la derecha, acá, supónganse que la carótida tiene un flujo también en color rojo, fíjense que la derecha está bien, la izquierda de repente tiene un color azul, o sea, me está pintando al inverso que la carótida. Entonces, si yo tomo el espectro, al nivel de lo que es la vertebral, vemos que la vertebral, de este lado, del lado derecho, se ve totalmente normal, el espectro es normal, y del lado izquierdo, está negativizado en su totalidad. Por ende, este espectro es un robo subclavio, y si volvemos a nuestro cuadro, es mayor al 90%, porque está totalmente negativizada. ¿Sí? ¿Se entendió lo del robo subclavio? Es bastante simple, o sea, hay una obstrucción en la subclavia, si el flujo es totalmente positivo, va a ser un tipo 1, si el flujo tiene componente positivo en el divo, va a ser un tipo 2, y si es totalmente negativo, va a ser un tipo 3. ¿Eso quedó claro? Sí, perfecto. Sí, Santi. Bárbaro. Bueno, vamos a unos casitos. ¿Alguno de los chicos de primero se anima a darse cuenta qué espectro es cada uno de los siguientes números? Tenemos carotida común, carotida interna, y carotida externa. ¿Voy yo, Santi? Dale, sí, sí, el que quiera. Dale. El 1, parece que fuera la carotida externa. Puede ser. ¿Por qué diste cuenta de eso? Porque tiene como un pico más, ah, bueno, no puedo marcar, como un pico más alto. Muy bien. Ahí lo estás marcando, no, mentira, soy yo. Muy bien. Bueno, y por la diástole, que no es como la, por ejemplo, la del 3. Bien, la del 3, ¿qué te parece que es? La del 3, la de la carotida interna. Muy bien. Y la 2, la carotida común, que es similar a la externa, no tiene el pico tan alto, y la diástole es más parecida a la carotida interna. Muy bien, perfecto. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes no es una placa? Tienen que analizar las 4 imágenes, el que quiera, esto es ya medio... ¿Alguno se da cuenta cuál no es una placa de estas? Fíjense, yo los voy ayudando. ¿Esto les parece que es una placa? Sí. Perfecto. ¿Esto les parece que es una placa? Sí. ¿Y esta también? Sí. Entonces, este complejo muy intimal está engrosado. Está engrosado. ¿Sí? Por ende, esta es la respuesta correcta, ¿sí? Esta no es una... Sí, te escucho. Perdón, no tenemos tampoco valores para saber. No, ni hablar, pero es más o menos, te das cuenta cuál es bien placa y cuál no era. Lo que pasa, Lauri, vos vas viendo que el complejo muy intimal ya viene engrosado, y si vos ves la zona del medio que está bien gruesa, no llega nunca a duplicar ese complejo con el que venía. Entonces, no va a ser placa. Va a ser un engrosamiento. Es un engrosamiento difuso. No hay cual. Santí. Sí, te escucho. Te hago una pregunta, a ver si lo entendí. Entonces, para ver si hay placa tendríamos que tener duplicado el complejo muy intimal. Exactamente. Si no está duplicado es un engrosamiento focal como en este caso. Acá está un poquito engrosado y nada más, pero dentro del contexto de un complejo ya engrosado medio de forma difusa, ¿sí? Está un poco más engrosado y nada más. Gracias. No para hablar de la sectora debería... Ah. Sí, Yo tengo una pregunta. Perdón. En el ejemplo de que tenés como una placa que se nota que está y después otra que no sé si es parte de la misma o... Es toda la misma. Fíjate, Abusa, a este nivel. Sí. No estoy marcando. ¿Ves que está bastante más flaquita? Y después hace... La placa es extensa en este caso. Y es siendo placa, ¿sí? Bien. Por ahí lo que le sirve es comparar el complejo mediointimal anterior con el posterior. Entonces ahí te das cuenta que es una placa. Santi. De todas formas podés tener placas como en tándem. está mal con lo que ella plantea. Si es algo alterado es la misma placa. ¿Podés tener? No, pero eso es una placa mixta que tiene parte... No, esa sí, pero ella por ahí lo que pregunta puede pasar también eso, que tengas más de una placa en la misma... Claro, sí, Esa es mi pregunta. Genial, gracias. Una cosita. No sé que me había quedado del año pasado, tal vez recuerdo mal. Si vos tenías un complejo mediointimal, de suponente 0,5 milímetros ya con que tengas 1,2 ya sería una placa. Sí, tal cual. Y de duplicación. Por eso, ahí duplicó y listo. Lo es, tal cual. Totalmente. Bien. Seguimos. Pato. Esto me lo explicaste vos a mí, así que no hay problema. ¿Qué harías con este paciente? O sea, ¿cómo lo medirías? ¿Qué le harías? Lo que dijiste hoy es que había que evaluar la velocidad previa a la calcificación y posterior a la calcificación y ver que no haya variación de las velocidades. Perfecto. Y si no varía, listo. Perfecto. Acá tenés un valor de 105 centímetros sobre segundo. ¿Te preocupás? No, para nada, porque es menor a 130. Igual habría que ver siempre con qué velocidad viene, pero la realidad es que es una velocidad baja. Excelente, tal cual. Ya directamente con el doble de espectral también te quedás tranquilo que tiene una velocidad que no llega ni siquiera a 130 o a 135, así que dentro de todo te quedás tranquilo. Muy bien. Bien. A ver, Laurita. Yo acá te puse al costado lo que más o menos habíamos hablado. Perdón, arranqué a hablar sin el micrófono. Acá tenés una ayuda a memoria de lo que es el cuadrito normal, menor de 50, 50, 50, 70, Dale. Oficio a total. Tenés la carotida interna con un valor de 350 y la carotida común con un valor de 85. ¿Sí? Pará, Gachito. Fijate que está tomado a nivel de lo que es el aliasing a nivel del máximo nivel de espectral. Perfecto. Bien. Viene con una velocidad de 85 a nivel de la carotida común y aumenta mucho la velocidad a nivel de la carotida interna. Ahí tendría que sacarle el ratio que sería dividir el 350 sobre 85 y ver cuánto se da. Bien. Que calculo que me va a dar más de 2 pero para que no lo sé. Ya te digo. No importa, pero más o menos con esos valores ya que podrías decir esto. 350 dividido 85 es 4,1 que tiene ya un ratio mayor a 4 o sea que el grado de estinosis probablemente sea mayor a 70. Excelente, muy bien. Así como lo tienes que tener. Está más de 230. También es eso. No solamente tenés el dato de la velocidad sino que sacaste el ratio del ratio y lo saca la máquina igual solo. Claro. Pero bueno, si quieres también sacar el ratio lo usás muy bien y te dio más de 4 con la velocidad de 350 de la arteria carotida interna. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién se anima? Perdón, ¿y lo sacan? O sea, a los que por ahí ya han dicho ¿siempre sacan el ratio? ¿O con la velocidad en ese caso vos ya suponés que la obstrucción es de determinado porcentaje? Mirá, a mí lo que me explicó Cari era que el ratio lo sacaba cuando yo me daba unas históricas por ejemplo que me daba para un grado obstructivo y una diastólica que me daba para otro grado. Entonces, para definir el grado me decía usar el ratio. Eso es lo que me dijo ella. Claro, yo tenía entendida de lo mismo que era como para desempatar por decirlo de alguna forma. Claro, tal cual. Cuando venís con velocidades muy normales y replente clavas algo desubicado. Claro, tal cual. Tiene mucho para eso. Vos venís muy bien y de repente clavas algo desubicado y decís che, la puta madre saco el ratio. Tal cual, pero si vos venís y las tenosis claro, si vos las tenosis es clara y te da una velocidad de determinado porcentaje se supone que ya está. Vos estás con el ejemplo de pato y ni en pedo sacás el ratio. ¿Se entiende? Claro, no, no, ni hablar. No estás boludeando con el ratio. De hecho, el ejemplo no es que estás con la calculadora como estúpido buscando la... Con la velocidad te alcanza, ¿no? Tal cual, con la velocidad sobra, pero bueno, para que tengamos toda la información a veces sirve. Espectacular. Bien, seguimos, otro ejemplo más. ¿Esto es solo de carótida interna? Digamos que no tenés el dato de la común. Claro, o sea que tenés que basarte en la velocidad que sería 161. Excelente. O sea que está en el rango de 130, 230. Muy bien. Así que sería de un valor entre 50 a 70%. un sueño hecho realidad. Además de informarle eso, vos después le vas a contar que la placa tiene una forma y bla 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 lo que quieras. Pero es importantísimo que le hables del grado de estenosis junto con la velocidad que tiene, ¿sí? Claro. Bien. Seguimos. ¿Quién se anima? Bueno, voy yo, Santi. Dale con todo. Bueno, vemos que tiene una velocidad de flujo de 428. Sí. Y bueno, es súper alta, mayor a 230. Pero ahora lo que se ve también en lo que es escala gris de color es que tiene un pasaje bastante filiforme. O sea, que sería una más tipo preoclusiva porque tiene un pasaje pero es muy finito. Excelente, Marcelo. Tal cual. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué patología es esta? ¿Jugular? Una disección. Bueno, pato, pato, no era para vos. Pato. Qué maldito. Está perfecto. Disección aórtica, así como se ve. Es el flap esto que están viendo acá, ¿sí? Nada, yo para que lo tengan en cuenta si no hablamos tanto de lo mismo para cambiar un poco el tema. Karatidia, ¿no? Sí, totalmente. Vieron que a veces uno dice, ah, mirá, es la jugular con la bandeleta esa que hablamos siempre, no, no, es la carota y es una disección, tengan cuidado, ¿sí? Bien. Quiero que escuche ahora uno de los R1 y me responda esto. ¿Cuál es la externa y cuál es la interna, ¿sí? Esa es la primera, esperen a escuchar las dos. ¿Va de vuelta? ¿Vuelta? Sí, una vez más, por ti. Dale. ¿La primera es la externa, puede ser? Ay, yo iba a decir al revés. Ah, bueno, entonces lo dije mal, capaz. Para mí era la externa a la primera. Claro, que justifiquen por qué. O sea, yo, a ver, de nuevo. Más grave, más prolongada. ¿Se dan cuenta? Es difícil igual, nadie le va a estar pidiendo que... El látigo era. ¿El látigo? El látigo se escucha más en la primera, ¿o no? Sí, mirá. Ahí, Adri, que le pago. Bueno, nada, era el látigo, ¿sí? Bueno, pero, o sea, la primera era la externa. La primera era la externa, sí. Claro, que era lo que decían ustedes del látigo. Está bien, está bien. Para, Santi, explícale por ahí a los chicos, vos que se lo explicaste hoy, por qué una, una es látigo, la otra no, que creo que le dijiste que iba a los músculos faciales, entonces tiene como, necesita como más resistencia, la otra necesita más tiempo de irrigación, porque va al cerebro que le dijiste vos, por eso son los ruidos. Para el cual, exactamente. Sí, 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 nos dijo, pasa que a mí lo que por ahí me complicaba era que como que me parecía sentir a los dos, un poco más en la primera, por ahí. Yo estaba igual, sí. No, pero presten atención en la diástole, no solamente en el látigo al inicio, sino fíjense en la segunda, hay chicos que están en la clase de educación física en Quilombo, en Quilombo, pero fíjense en la segunda cómo se prolonga y como que se va alargando el ruido de la... No sé cómo explicarlo. Para una cuestión... ¿Así queda claro? Ya sabiendo que la primera es la externa y la primera es la interna, ¿sí? Fíjense cómo hace el pico rápido y después tiene una diástole rápida también, o sea, se apaga y ahora escuché la interna y no es más. Si bien es medio aguda, pero se mantiene en el tiempo, escuchen cómo es. Igual sí, parecen dos látigos, soy sincero, es difícil, es anecdótico. De todas maneras, yo me acuerdo César, a mí, bueno, era el que me enseñó Doppler, ¿no? Pero siempre decía que si vos pasás por el lado del consultorio del que está haciendo Doppler y escuchás, sabés más o menos qué tipo de estudio está haciendo y si tiene o no patología y que vas a estar evaluando. Y es cierto que uno cuando se le acostumbra al oído es todo el Doppler, es mirar la escala de grises, es mirar el color y escuchar también. No solamente ver, sino escuchar. Bueno, y fíjense la importancia de esto, le voy a hacer un poco el mando a Juli que dio la clase ayer para que responda a ella si hay alguna duda. Fíjense, ¿qué harían con este paciente? O sea, ¿qué le mejorarían de la imagen? Se subiría un poco el PRF a ver si el aliásin es, no sé, a ver si hay alguna zona que haga más aliásin que otra. Juli, ¿está de acuerdo? Y la angulación. No me parece tan majo el PRF como para tener que subirlo. O sea, la escala está en 50 y no está en la escala. Viene nada más el color. Entonces. La ganancia, por ahí. Bien. ¿Tiene placa o no? No sé. ¿Verdad la acción? Claro, la angulación iba a preguntar yo si estaba bien. Sí, la angulación también tiene razón, pero bueno. O sea, fíjense cómo está el PRF y le bajaste el color. ¿Sí? Bien. Le bajaste el color. Claro. Sí. Y de esa manera se ilumbra la placa. ¿Sí? Si no, acá pasaba como si nada. Pero bueno, acá es donde tiene la placa. No, para una cosa más. No, no influye mucho. Bueno, y por último, ¿les parece normal o patológica esta vertebral? Acá tengo marcada la arteria vertebral, la vena vertebral y la carótida común. ¿Tiene flujo anterógrafo normal? Pinta rojo. Perfecto. Muy bien. Bueno, por último, vamos a resumir un poco qué es lo que pasa cuando me llevo un doppler de carótidas. Lo primero que hago es recorrerlo en el modo B, en un DT y en un DL, ¿sí? Lo veo todo en su totalidad buscando placas clásicas, midiendo el complejo mintimal como dice en el paso 2. ¿Y después qué hago? Pongo el color y de vuelta lo recorro en un DL y en un DT y de esa manera buscar placas hipoecogénicas o anecoicas que me haya pasado por alto en el modo B. Por último, empiezo a espectrar y hago los espectros de la carótida común, de la interna y de la externa y de las vertebrales, ¿sí? Así que nada, eso fue todo. Les dejo este otro para que vean después si quieren del Resna que estaba bastante bueno. Esta es la bibliografía que usé entre otras y listo. Terminamos. Muy bien. Bueno. Buenas. Muy buenas, Santi. Muy buenas. Impecable, nada que agregar. De todas maneras, para los...